¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar el puerto serie que nos permitirá comunicar el PC con nuestros circuitos en la FPGA. Es un tutorial donde tengo muchísima información, así que igual que hice en el tutorial anterior, esto está dividido en varias partes que son diferentes vídeos, pero todos forman parte de este mismo tutorial. Antes de comenzar os quería pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada, tengo un poquito de catarro, entonces a lo mejor mi voz suena diferente de como es habitualmente, pero bueno, sigue siendo yo, soy ObiJuan, soy el mismo. Pues vamos a empezar con el puerto serie y es que lo más importante de esto es que vamos a poder comunicar nuestro ordenador PC con la FPGA, por fin, y esto nos abre puertas para hacer unas cosas alucinantes. La comunicación del puerto serie se denomina en comunicaciones series asíncronas porque no hay una señal de reloj, no hay una señal de reloj que me indica cuándo llegan los bits. Esto sí que ocurría con lo que hicimos en el tutorial pasado, que eran comunicaciones serie síncronas, que hay una señal de reloj que me indica que, oye, que llega un bit, y entonces lo capturábamos. Ahora no. Ahora las dos partes acuerdan a priori establecer unas velocidades, por ejemplo la velocidad de 115.000 baudios, que en nuestro caso los baudios van a ser bits por segundo. En general un baudio no es igual a un bit por segundo, pero en este contexto en el que vamos a trabajar nosotros podemos asumir que un baudio es un bit por segundo. Y así tenemos dos cables, un cable que es el que va desde el PC al Rx, a nuestro FPGA que se denomina Tx, que es el que me permite transmitir, y otro cable que es el Rx, que es el que me permite recibir. Bueno, pues cuando hablamos de puerto serie en el PC, en realidad nos estamos refiriendo a la norma RS-232, que esta norma me indica que no solo tenemos los cables de datos, que son los que típicamente se usan, sino que hay cinco cables más, que son señales de control digitales. Dos que envían información, me permiten enviar dos bits de salida, y cuatro bits de entrada, para información de control. Por ejemplo, DTR y RTS se utilizan en las placas de Arduino para hacer el reset del Arduino, para poderle luego cargar, por los cables de datos, cargar nuestro programa. Bueno, pues como en los ordenadores, los modernos ya que vienen con USB, ya no tenemos directamente acceso a estos pines, que antes en los ordenadores antiguos sí que teníamos acceso a ellos, pues se utilizan lo que se llaman unos conversores USB serie, que en el caso de la placa iZoom Alambra y de muchas otras placas, la Alambra 2 y muchas otras placas que tienen FPGAs, pues lo que tienen aquí es un chip conversor. El chip que se utiliza más habitualmente es los chips de FTDI. Entonces, de esta manera, tenemos aquí nuestro chip de FTDI, que llega la conexión por el USB, y lo que hace es que ya me genera los cables de la norma R032, los cables del puerto serie de toda la vida. Y tenemos acceso a ellos a través de los pines de nuestra FPGA. Además, en el chip de FTDI que estamos usando en la iZoom Alambra, en realidad nos da este puerto serie y nos da uno adicional, que es por el que se hace la carga del bitstream. Entonces nos aparecerán dos, pero solo uno de ellos es el que usamos para el puerto serie. Bueno, y luego ya desde iZ Studio tenemos acceso a estos pines del puerto serie, utilizando los bloques de pines que ya sabemos manejar, poniendo los nombres, bien de las señales de control de entrada, de salida o de los pines de datos. Bueno, por otro lado, para manejar el puerto serie necesitamos, en la parte del PC, pues ejecutar un software, un terminal de comunicaciones. Nosotros vamos a utilizar dos en estos tutoriales. Vamos a usar el software de Arduino y otro que se llama el Script Communicator. Yo voy a utilizar estos porque son libres y multiplataforma y ya sabéis que me gusta utilizar el software que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad, que es de todos y que están las fuentes disponibles para que cualquiera lo pueda aprender como está hecho y manejarlo y modificarlo. Pero en todos los sistemas operativos hay cantidad de terminales serie que podéis utilizar para hacer también estos ejemplos. Así que aquí en la web os he dejado todas las instrucciones detalladas para que instaléis estas aplicaciones. Yo voy a dar, por supuesto, que ya sabéis instalarlo y vamos a empezar a utilizarlos. Así que vamos a empezar a hacer un primer ejemplo. Hola mundo, que lo primero que vamos a hacer va a ser probar estas señales de control y de datos a bajo nivel. Todavía no vamos a comunicar datos, simplemente vamos a probar las señales. Así que tenemos un escenario muy sencillo en el que simplemente tenemos nuestra placa conectada aquí al USB y utilizaremos los LEDs y los pulsadores de la placa pelados. Y lo primero que vamos a hacer va a ser encender un LED utilizando las señales de control del PC. Así que ponemos aquí un pin de entrada, que este va a ser un pin de control. Pero ahora en vez de leerlo de un pulsador, lo vamos a leer de la señal DTR que me llega desde el PC. DTR, aquí la tenemos y la vamos a sacar directamente por un LED. Por ejemplo, por el LED 7. Vamos por aquí, el LED 7 de la IZUM Alhambra. Sintetizamos nuestro circuito. Por defecto vemos que se me enciende porque estas señales están activas. Cuando el PC no las ha activado, pues por defecto están a 1, con lo cual aquí el LED se me enciende. Ahora abrimos nuestro Script Communicator. Voy a borrar, esto era de las polas anteriores, perdonad. La apariencia del Script Communicator ya depende de cómo lo tengáis configurado. Yo os diré cómo lo vamos a ir configurando. Lo primero que hacemos es que aquí desde la ventana de Settings, pues seleccionamos cuáles son las... el puerto serie donde está nuestra IZUM Alhambra. Aquí tenemos el Linux, el puerto donde se nos va a leer nuestro puerto serie. Es el barra D, barra TTI USB 1. En Windows será el con 4, el con 5 y en Mac, pues no me sé los nombres, pero serán parecidos a los de Linux. Y desde aquí podéis ver el puerto serie y podéis ver que es la placa IZUM Alhambra y os saldrá toda la información. Aquí en Linux, típicamente, si no tenemos nada conectado, va a ser siempre el 1. El 0 es el que está reservado para la carga de los bitstreams y el 1 es el que utilizaremos para esto. Y en Windows, pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que con 4 o con 5 depende de... Cada vez será uno distinto. No lo puedo decir. Bueno, pues ahora, una vez que ya lo tenemos ahí configurado, lo que hacemos es que le damos aquí a conectar y esto nos abre el puerto serie. La velocidad por defecto a la que lo abre es de 115.200, que es la que lo tengo yo configurado y es lo que utilizaremos en los ejemplos. Pero en esta primera puesta en marcha todavía da igual la velocidad porque no la vamos a utilizar de momento. Entonces, si todo ha ido bien, se os abre y os aparece esta información y ya está. Y si no, saldrá un mensaje de error diciendo que no se puede abrir el puerto serie porque no ha detectado la placa o por lo que sea. Bueno, pues una vez que lo tenemos de aquí abierto, si os fijáis, aquí abajo, tenemos acceso a las señales de control. La que vamos a utilizar ahora es el DTR, que si yo doy aquí, si la activo y la desactivo, pues se me enciende y se me apaga. ¿Veis que es con lógica inversa? Cuando lo activo aquí, aquí se apaga y cuando lo desactivo se enciende. Pero esto es muy interesante porque desde el PC tenemos una forma de enviar bits a mi placa. Y podemos utilizar esto como un pulsador. Como si fuese un pulsador externo para hacer pruebas. Y yo ahora lo estoy utilizando desde el Script Communicator. Pero podemos hacer nuestro propio programa que simplemente abra el puerto serie y que desde el lenguaje de programación que vosotros utilizáis, activáis esta señal de control con una biblioteca de acceso al puerto serie. Vamos a probar también con la señal de DTR. Perdón, la otra señal, el RTS. Hacemos la misma prueba. Voy a copiar esto, pero ahora en vez de leer del DTR, voy a leer del RTS. Y lo voy a mandar, por ejemplo, al LED 0. Pues lo mismo, ahora sintetizamos nuestro circuito. Abrimos el Script Communicator. Ahora tenemos las dos señales, DTR y RTS. Vamos a probar con las señales de control de entrada, CTS y DSR. Estas las copio ya directamente de otro circuito que tengo aquí para aligerar. Ahora lo que hacemos es que vamos a leer los pulsadores de la iZoom Alhambra, el 1 y el 2. Y el 1 lo conectamos directamente a la señal CTS para enviar datos al PC. Y el pulsador 2 a la señal DSR también para enviar datos al PC. Así que sintetizamos el circuito. Lo cargamos en la placa. Abrimos el Script Communicator. Estas señales siguen funcionando. Y ahora vemos que CTS está 1 y DSR está 1. Y si le damos al pulsador 1, pues vemos como CTS cambia de 0 a 1. Y si le damos al pulsador 2, vemos como DSR cambia 0 a 1. Y esta es una manera muy sencilla de enviar información digital desde nuestros circuitos. Y la podemos recolectar aquí en el PC. Que insisto, en este caso lo estamos haciendo a través del terminal serie y lo vemos aquí en pantalla. Pero podemos crear nuestra propia aplicación en la que podemos leer la información de aquí. Y ahora vamos ya a lo más importante que son las señales de datos. Esto es anecdótico, o sea, esto nos permite hacer cosas divertidas. Pero lo importante son las señales de datos. Y el ejemplo que vamos a hacer es simplemente a nivel físico. Es decir, sin hacer ningún procesamiento de información, vamos a poner un pin de entrada y vamos a leer el RX. Es decir, la información que me llega del PC en serie. Aquí me llegan los bits seguidos de datos. Y directamente tiramos un cable para volver a transmitirlos al PC. Sin hacer ningún tipo de procesamiento. Simplemente a nivel físico, físicamente tiramos un cable para volver a reenviarlo esto al PC. Y vamos a ver lo que ocurre. Lo sintetizamos. Cargamos nuestro Script Communicator. Y ahora, en esta parte del Script Communicator podemos poner los mensajes que queremos enviar. Vamos a enviar, hola, ¿cómo estás? Si le damos aquí a enviar, veis que esto se transmite. Llega por aquí por el USB al chip FTDI. Entra por el pin RX y como hemos tirado un cable, pues directamente vuelve a salir por aquí y llega otra vez. Y entra en el PC, lo lee el terminal serie y me lo escribe aquí en la consola. Este mensaje lo podemos enviar o podemos poner otro mensaje diferente. Cada vez que le damos, me lo envía. Desde el Script Communicator también podemos situarnos aquí, en esta parte. Y si tenemos activada esta opción de enviar la entrada, lo que hacemos es que directamente al apretar una tecla, pues este carácter que estamos tecleando se envía y como tenemos conectado aquí el cable, pues nos aparece aquí por la pantalla. Y esto es muy útil porque nos va a permitir controlar mediante pulsaciones de las teclas nuestros circuitos, nuestros robots o lo que nosotros queramos. ¿Veis? Ahí está. Vamos a probar esto mismo. Ahora voy a desconectarlo. Y vamos a probar esto, pero con el terminal de Arduino. Vamos a ver aquí el de Arduino. Y es igual, primero configuramos donde está nuestro puerto serie, que en este caso lo tenemos en el caso de Linux. Y en mi equipo lo tenemos en el barra dev TTI USB 1. Y si abrimos el terminal serie, aquí, pues es lo mismo. Voy a hacer un pelín más pequeño. Ahí no puedo hacerla más pequeña. Bueno, pues directamente, si aquí escribimos otra cadena, otra prueba, le damos aquí a enviar y lo recibimos por aquí. En este caso, la velocidad que utilicemos nos da igual porque como es a nivel físico, pues si ponemos otra velocidad distinta, pues el PC envíe, transmite a esta velocidad, pero como por aquí el cable vuelve a entrar, pues se recibe a la misma velocidad a la que hemos enviado. Con lo cual, si ponemos aquí otro mensaje, prueba, pues y lo enviamos, pues aunque hayamos cambiado la velocidad, pues aquí sigue funcionando. Sigue funcionando. Pero fijaos lo que ocurre ahora. Ahora, si yo este cable lo corto, yo lo quito, sintetizo mi circuito y ya rompo esa unión entre RX y TX. Es decir, ya lo que recibo la FPGA no lo retransmito. Pues si ahora nos vamos aquí al entorno Arduino y hacemos probando, circuito 2, le damos a enviar, se envía, llega por aquí por el pin. Pero como no lo tenemos conectado nada, pues no se reenvía y no nos aparece aquí en el terminal serie. Con esto ya tenemos en marcha nuestro puerto serie y ahora vamos a empezar a transmitir información y vamos a aprender a manejar primero el transmisor serie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!